De manera que vamos a implementar una serie de operativos adicionales a los que ya tenemos establecidos de presencia y disuasión en coordinación con las policías municipales de los municipios colurbados así como de la capital del estado, además de las fuerzas federales de apoyo, la policía regional federal además del ejército, la marina, la policía investigadora y las policías del estado de tal manera que despleguemos una fuerza permanente de patrullaje en las principales avenidas áreas comerciales y bancarias de esta ciudad de manera que disuadamos la delincuencia y la combatamos con mayor eficacia En este operativo estaríamos hablando de alrededor de 1.200 elementos que estarían participando a partir de lunes de esta semana que entra Eso en principio hasta el día último del año, sin embargo es muy probable que esos operativos los permanezcan permanentemente en lo que resta del año que entra